En el marco del Día Internacional de la Paz a celebrarse este 21 de septiembre, la Secretaría de Educación de Guanajuato inauguró la novena edición de la Semana Escolar por la Paz 2022, que presenta un programa de más de 300 actividades en las que las instituciones de nivel básico, medio superior y superior del Estado participarán del 19 al 23 de septiembre. Bajo el lema El reto es el respeto, la Semana Escolar por la Paz busca promover las escuelas como espacios seguros para la permanencia y recuperación de aprendizajes de las y los estudiantes a través de una convivencia escolar pacífica basada en la igualdad, equidad, inclusión y estilos de vida saludable. Al dar arranque a las actividades, Jorge Enrique Hernández Mesa, secretario de Educación, dijo que la paz se construye con pequeños detalles, como no tirar basura, no molestar al que está al lado y ser respetuoso entre sus semejantes. El inicio de actividades se llevó a cabo en las instalaciones del ITC en Irapuato y contó con la presencia del secretario de Ayuntamiento de dicha localidad, Rodolfo Gómez Cervantes, María Teresa Palomino, procuradora de protección de niñas, niños y adolescentes, Berta Alicia Meléndez Bravo, presidenta de la Asociación Estatal de Padres de Familia, entre otros. Durante la Semana por la Paz, las instituciones educativas de educación básica media superior y superior realizan actividades culturales lúdicas con la coordinación de dependencias estatales y municipales mediante talleres, conferencias, webinars, eventos culturales y activaciones físicas. Para Noti13, Gaby Bárcenas.